Es como un viaje gastronómico, o sea, te vas a Perú, de ahí te vas como al Medio Oriente, te regresas a Francia, estás en México, y eso es lo que hacemos en intro, así que un viaje en tu paladar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.